Mañana estamos a las 3 y media de la tarde con Argentina-Australia por Internacional Líder en Audiencia Deportiva. Ahí va Enbekeli, viene al centro del área Bubacar. ¡Gol! ¡Gol de Camerún! ¡Gol de Camerún! ¡Vincen a Bubacar! Para alegría del amo y señor Samuel Eto'o que supo ser el 9 del área de Camerún durante tantos años. Y el gran número 9, allí aplaudiendo a Vincen a Bubacar. El centro de Enbekeli a las espaldas de la defensa de Brasil. Y a Bubacar de cabeza abajo contra el parante izquierdo del arquero Ederson que nada pudo hacer. A Bubacar, Camerún 1, Brasil 0. ¡Ernesto Ortiz! No hay invencibles en este Mundial, ¿eh? No hay invencibles. Y cuando no falta nada, siempre te aparece uno que te amarga la pieza. Muy bien, felicitaciones le dice el árbitro, pero amarilla y roja. Porque ya tenía amarilla. Lo están echando al autor del gol a Bubacar. Exactamente. No, esa es una falta de criterio de los árbitros que yo la verdad no entiendo. No, pero él sabe que no se puede sacar la camiseta. Esto es más viejo que el agujero del mate ya. No, no. No.